Cada 21 de enero tradicionalmente el pueblo dominicano celebra el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Este año con la particularidad que nos ha cambiado la vida la situación en medio de la pandemia. La celebración será atípica en medio de protocolo y restricciones. Miles de creyentes tienen como tradición acudir a la Basílica de Higüey en el Día de la Alta Gracia. Este 2021 la pandemia del coronavirus impide acercarse a los pies del santuario y poner las manos para pedir intersección a la madre. Todos somos testigos de que en años anteriores estas festividades eran de una participación, diríamos, descomunal. A todo el país y hermanos también de otras partes venían a congregarse durante todo este mes. El COVID-19 ha obligado a limitar a todo público la entrada hasta el templo, pero no la oportunidad de abrir el corazón al mundo a través de las celebraciones virtuales y encuentros de reconciliación a distancia. Se siente un poco de nostalgia, pero también mucha esperanza, porque también yo veo una señal y una invitación del Señor a través de su madre a que nos congreguemos en la casa. Muchos dicen que él está recluido en casa. Para el padre Isaac García, es una pausa de grandes enseñanzas para hacer entender al mundo que Dios es el centro y la medida de todo. Y lo más importante es saber que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del camino. El mundo iba muy rápido, iba demasiado deprisa y no nos íbamos parando en cosas importantes. Una noche, un sacrificio, un amanecer fue el lema de la vigilia que inició desde el miércoles en la madrugada y finalizó hoy jueves 21. El padre Ramón Alejo sostiene que estas fiestas serán especiales y el objetivo es abandonarse a Dios en este momento de crisis que atraviesa el mundo, porque la intersección proporcionará lo que hace falta. Para fortalecer más nuestra fe en el momento de crisis que estamos viviendo, eso es un año especial, pues vamos a fortalecer. Y desde la fe en esa María Madre que proclama a toda ella la grandeza del Señor. El protocolo sanitario por el coronavirus ha impedido tocar y acercarse. Recordamos, años tras años, cada devoto se rendía a los pies, tocaba el cuadro y pedía oración. Esta vez será diferente. El paso subiendo la escalinata está cerrado, o sea, no se puede acercar al cuadro como en años anteriores directamente y tocarlo, sino que se pasa por un pasaje que se preparó. La Iglesia Católica invita a unir voces con fe, la voluntad de todo un pueblo que al final del combate va a salir fortalecido. Así lo describe el padre Isaac. Miremos las cosas desde otro punto de vista y aprendamos la lección que nos está dejando esta pandemia, que de una u otra manera nos ayudará a salir mejores ciudadanos y mejores cristianos. Eso nos transmitirá esperanza, no todo está perdido y seguiremos adelante. La conversión del corazón, dejar que la esperanza renazca y preparar el camino para un nuevo amanecer. Esta celebración atípica coincide justamente con los 50 años en que este templo abrió sus puertas por primera vez. No teman, sigan hacia adelante, que yo estoy con usted. Entonces es posible celebrar en grande nuestra fiesta en el sentido profundo. Sin embargo, a pesar de las circunstancias en las cuales nos ha tocado celebrar el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el pueblo dominicano, de forma unificada y firme, mantiene la esperanza de que pronto saldremos de la pandemia. Hay esperanza.